Música Logramos un diseño Muy ajustado, muy racional, económico Que se ajustara al presupuesto de la universidad Que teníamos disponible para hacer esta obra Y bueno, el resultado es el que ustedes ven a la vista La inversión fueron 600 millones de pesos Para las adecuaciones de obra civil y obra eléctrica Y el mobiliario, que en este momento lo que han visto es totalmente nuevo Fueron algo así como 220 millones de pesos O sea, es una inversión de 820 millones de pesos Un gran esfuerzo de la universidad Y el resultado es muy bueno Este es un día bonito, de grata recordación Entregamos este piso a la Facultad de Educación Y queremos pedir El fortalecimiento De ese amor y ese respeto por lo público Porque este es un esfuerzo de la universidad Este es un esfuerzo, repito, con los escasos recursos con que trabajamos Y con el manejo pulcro que hacemos de ellos En términos académicos, esta obra es muy importante Porque nos permite, digamos, que atender una observación Que se ha hecho a las licenciaturas en los procesos de acreditación Si bien todos los programas tienen acreditación de alta calidad Los pares externos siempre hicieron el llamado La necesidad de tener salones y espacios para los profesores En condiciones más dignas y acordes al trabajo pedagógico Como muchos de nosotros conocemos Este es el departamento más grande que tiene la universidad Con el mayor número de docentes y de estudiantes Y pues efectivamente necesitábamos unas instalaciones en condiciones dignas Con pues aulas bien iluminadas Que posibilitaran un mejor desarrollo de nuestras actividades académicas Investigativas y de extensión Muy bueno porque los salones son más grandes Y ya pues nosotros tenemos un espacio para hacer clases No estamos tan, o sea, no estamos tan incómodos en los salones Es bastante importante y significativo ver los esfuerzos de nuestro rector Pues a Tortuga Realmente es un esfuerzo económico Y en general eso también da ejemplo De la resistencia y de saber construirnos como docentes Los espacios también educan, los espacios también son ejemplo La alegría de ver que después de tanto tiempo De tanto haberlo pensado, soñado mucha gente Se logró hacer una redistribución del espacio Aún tenemos muchas cajas por desempacar Aún tenemos muchas cosas por hacer Pero tenemos toda la voluntad de hacerlo Y hacer de este un gran espacio, un espacio amable En cuanto al sentimiento de los estudiantes Se les ve mucha alegría Esa nueva casa que tenemos, el edificio C La cual pues quiero, respeto mucho porque es mi universidad Y es mi espacio como tal Pues los nuevos espacios de acá que se han generado en el bloque C Pues son muy buenos Debido a que en el transcurso de unas materias que teníamos Pues nos tocaba ir a otras sedes que quedan bastante lejos O nos tocaba tener clases en auditorios Los cuales pues no eran como recintos muy cómodos Como para uno apoyar un cuaderno pues porque no había pupitres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!